Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa acerca de Assassin's Creed Origins. En este nuevo vídeo exploraremos el juicio del difunto, un elemento tratado en el juego que, como siempre, vamos a ver qué era en realidad para luego compararlo con lo mostrado en el mismo videojuego. El juicio del difunto es una de las partes más conocidas del Libro de la Salida al Día o Libro de los Muertos, como es popularmente más conocido, en la que el fallecido, tras un recorrido con fórmulas y plegarias diversas, llega a la sala de la doble maat donde tiene que enfrentarse al veredicto de la balanza. Es en esta balanza en la que el fallecido tiene que pesar su corazón. Recordemos que para los antiguos egipcios era el corazón y no el cerebro la sede de la razón, en contraposición a la pluma que simboliza la maat, la justicia y el orden. Si su corazón pesa más que la pluma, el destino del fallecido es el de ser devorado por la bestia Amit, que espera a los pies de la balanza. Amit, mezcla de hipopótamo, león y cocodrilo, hará que el difunto desaparezca para siempre sin posibilidad de otra vida. Si por el contrario la pluma pesa más que el corazón o están equilibrados, el difunto habrá superado este juicio de Usir, Osiris, quien lo preside, y podrá acceder a la otra vida. Esto es a grandes rasgos el significado de esta escena. Uno de los papiros más conocidos en los que se representa esta escena, que se repite en multitud de ellos con más o menos las mismas fórmulas y plegarias, es el papiro de Annie, en el que, cuando llega a la sala de la doble mat, recita una serie de fórmulas para impedir que su corazón hable en su contra. Una vez superada la prueba, Her, Horus, le guía hasta Osiris, donde le cuenta que su corazón no ha obrado mal ni ha pecado contra Dios o Dios a algunos. Yehuti, Thoth, da fe de ello registrando el resultado y, por tanto, puede proseguir el viaje de Annie hasta alcanzar la salida al día. ¿Y cómo queda todo esto reflejado en el juego? Por decir pobremente, es quedarse cortos, la verdad, ya que realmente lo que han hecho es coger la balanza y el juicio del difunto y transformarlo en algo completamente distinto, cambiando incluso a los protagonistas. En una escena que tiene lugar en una visión del protagonista, tras ingerir un brebaje de un brujo, del que hablaremos en el próximo vídeo, accede a un extraño lugar oscuro que pretende simbolizar el juicio y en el que una gran balanza se muestra frente a él, en el que depositar su corazón. Hasta aquí vamos más o menos bien. Bien, el problema viene en que no hay dioses involucrados, no hay pluma contra la que enfrentar el corazón, ni Osiris ante el que ser juzgado. De hecho, solo hay un personaje que es el devorador de corazones. Pero, sorpresa, no es Amit, sino Apep, Apophis, la serpiente de la Duat, que trata de impedir la salida al día de Arra. Entonces, va a comenzar un enfrentamiento, entre Payek y Apep, al que se refiere siempre como el destructor de corazones. Ya de por sí poco tiene que ver esta representación con la realidad, pero peor aún es utilizar a Apep como devorador de corazones en lugar de Amit, que al menos arreglaría un poco el desaguisado, sino que encima hay que tener en cuenta que Apep no pinta nada enfrentando a sus distintos, pues su lugar es en la Duat en contraponición a Arra, su barca, contra la que se enfrenta para impedir que salga al día, cosa que nunca conseguirá. Y podemos ver el momento en el que gusta contra Apep. Sí que hay ejemplos de serpientes contra las que el difunto se enfrenta en el libro de la salida al día, como la serpiente en Rerek, en el papiro de Nag, y que también es enemiga de Arra, o en épocas más tardías, como la dinastía XXI, incluso contra Apep, como en el sarcófago de Impehebnak, que reproduce algunas viñetas del libro de la salida al día. En el libro de la salida al día de Tui, de la dinastía XXVIII, se reproduce la fórmula para derrotar a Apep, que atenta contra la barca sagrada de Rá mientras es protegida por el dios Suti, Sed. Como vemos en estos ejemplos, no es el difunto quien se enfrenta directamente a la serpiente Apep, salvo excepciones, y mucho menos esta forma parte del juicio al difunto usurpando el lugar de Amit, la verdadera devoradora de corazones. Gracias.